No importa lo que hablen de ti Me tienes que buscar a mí Y por lo poco que te vi No creo que eso pase Serénate, relájate Es obvio que te enamoré Y aunque te sientas todo un rey Me falta mucha clase Dale, dale, intentad un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale, yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale Dame, dame Dale, vale Dame, dame Tuve mil amores y los hice felices Pero corazón, ahora te quiero a ti Y no es habitual que me rechacen a mí Siempre consigo lo que quiero Puede parecer que estoy hablando de más Y sé que es increíble todo lo que escuchas Pero al conocerme lo comprobarás Soy amoroso y caballero Esfuérzate un poco más No soy igual a las demás Me aburré escucharte hablar De todas tus proezas Que no te diste cuenta ya A mi nivel que está a llegar Cambia el guión Cambia el disfraz Y tal vez me convenzas Vale, vale Intentad un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale Yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar